Rita Macedo literalmente era una mujer hipnotizaba con su enorme belleza. Ella fue una de las divas del cine mexicano más talentosas de todas las épocas. Sin embargo, ella en su vida personal ocultaba una enorme tristeza. Este sentimiento la acompañaría toda su vida. Al final, ella tomó una decisión muy drástica para poder terminar con este eterno mal. Macedo trabajó en innumerables películas. Se casó en tres ocasiones. Tuvo tres hijos, pero a pesar de eso, siempre fue una madre ausente. María de la Concepción Macedo Guzmán es mejor conocida como Rita Macedo. Desde muy pequeñita, ella conoció el significado de la palabra abandono. La mamá de Rita la dejó en un internado desde los dos años. Obviamente, la relación con sus progenitores era casi inexistente. Su infancia no fue del todo bonita. Su adolescencia la pasó entre Estados Unidos y México. Rita tenía el enorme sueño de triunfar en Hollywood, pero sus ilusiones rápidamente se vinieron abajo. Muy desilusionada y triste, Rita se regresó a México. En ese momento conoció al que sería su primer amor, Luis de Llano Palmer. Él era un exitosísimo productor, pero era varios años mayor que ella. Su matrimonio fue bastante fugaz, pero muy tormentoso. Juntos procrearon a sus dos hijos, Julissa y a Luis de Llano Jr., con quienes Rita repetiría el mismo patrón de su infancia. Ambos niños pasaron toda su niñez en internados. Macedo realmente fue una mamá muy ausente. Ella siempre estuvo enfocada más en su carrera que en sus hijos. Su popularidad como actriz subía como espuma. A pesar de que le había ido muy mal en el amor, Rita siguió buscando una oportunidad para encontrar a su príncipe azul. Ella lo encontró por segunda vez, con Pablo Palomino, pero su matrimonio tampoco prosperó. Años más tarde, Rita encontraría al verdadero amor de su vida. Carlos Fuentes fue su tercer y último esposo, con el que procreó a su hija Cecilia Fuentes. Rita con Cecilia viviría la maternidad de una manera completamente diferente. Ahora sí, la actriz dejó a un lado su carrera actoral y se enfocó más en ser mamá. Tristemente, su matrimonio se venía abajo. Tras 12 años juntos, esto dejó un enorme vacío en el corazón de Rita que nunca pudo llenar. A partir de ese momento, Rita cayó en una profunda tristeza, de la cual nunca pudo salir. En los últimos años, Rita fue diagnosticada por un cuadro de tristeza enorme. El 5 de diciembre de 1993, caminó a su casa, se encontró a su hijo Luis. Ella le dijo, vengo a despedirme de ti. Él se lo comunicó a su hermana Cecilia, quien fue a casa de su madre para ver cómo estaba. Aparentemente, ella se quedó tranquila. Después, Macedo accionó un artefacto dentro de su boca estando en su automóvil, el cual estaba ubicado en la calle Galeana, en San Ángel, Ciudad de México. Rita Macedo había acabado con su propia vida, con sus propias manos, partiendo de este mundo rápidamente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.